6 trucos para tener más energía. Un buen nivel de motivación y de enfoque te ayudará a superar los obstáculos que se te presentarán en el camino. Estamos casi a mitad del año y este no es un buen momento para que disminuya tu nivel de energía. Aunque tu pasión por el trabajo ya no te motive lo suficiente, no puedes darte el lujo de retirarte ni por un segundo. Mantener un buen nivel de energía y conservar el enfoque en el negocio es algo que viene desde dentro, no de una bebida con cafeína o de otro tipo de estimulante. Aquí hay 6 formas en las que puedes aumentar tu energía. Número 1. Duerme bien. Es común escuchar a los emprendedores, en especial a los novatos, decir que duermen solo 4 horas en la noche. Sin embargo, no es nada recomendable. Los que no duermen lo suficiente puede que soporten la situación durante algún tiempo, pero a la larga esto afectará en su productividad y creatividad. El cuerpo y la mente necesitan descansar para recargar baterías. Lo más recomendable es dormir alrededor de 7 horas diarias. Número 2. Escribe tus metas dos veces al día. Haz una lista de tus objetivos en cuanto te levantes en la mañana y nuevamente cuando te vayas a dormir en la noche. Esto te ayudará a mantenerte enfocado en lo que realmente quieres y por qué lo quieres. No estamos hablando de una simple lista de pendientes, sino de un listado de grandes metas que desees conseguir en tu vida. Por ejemplo, por qué vas al trabajo y qué es lo que esperas de lograr de tus esfuerzos. Concentrarse en tus metas te ayudará a impulsar tu pasión y energía. Número 3. Ejercítate diariamente. Hacer un programa de ejercicio diario te ayudará a energizarte y a darte un sentido de dirección, control y poder. Un buen ejercicio cardiovascular o hacer estiramientos en la mañana puede aumentar tu autoestima y hacer que fluya la adrenalina por el resto del día. Trata de incluir ejercicios de respiración o de meditación mientras trabajas tu cuerpo. Vístete para el éxito. Número 4. Vestirte bien cambia la forma en la que te ves a ti mismo y en la que te ven los demás. Vístete de tal manera que muestres que estás orgulloso, preparado y confiado de alcanzar el éxito. La gente aprecia cuando haces un esfuerzo por lucir profesional. Su admiración puede entregarte el tipo de energía y seguridad que quieres para sostenerte en pie durante un día difícil. Número 5. Número 6. Crea una política de no negatividad en tu casa y oficina. Procura que la gente con la que trabajas y vives tenga una actitud optimista, en especial si son tu familia, empleados, socios o colaboradores. Esto no significa que estés cerrado a las políticas serias, sino más bien que procures evitar el uso de frases como No podemos hacerlo, y eso no es posible. El contar con una política de no negatividad es muy importante, puesto que de lo contrario no encontrarás nada que te energice y te motive a encontrar soluciones. Recuerda, siempre te enfrentarás a obstáculos y retos, pero conservar un nivel alto de energía te permitirá tener el poder e ímpetu necesario para superar esos baches que son los que forjan a los grandes empresarios. Gran Cardone